Este jueves se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, en donde se aprobó la integración de la comisión especial que dé seguimiento al asunto de comercio en vía pública. Dicha propuesta fue presentada por el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez, en donde se propone la creación de dicha comisión, integrada por el síndico segundo municipal Rodrigo Elogio González Ilescas, por el regidor de Economía Francisco Reyes y el regidor de Mercados Públicos Francisco Javier Jiménez. La comisión especial busca dar una solución de manera legal las irregularidades al entregar los permisos para el comercio ambulante de la administración pasada, por lo cual se inspeccionará y vigilará con apego a la ley los documentos otorgados. Y a veces la sociedad no tiene el conocimiento de que no se trata de voluntad el ordenamiento, sino se trata realmente de asuntos de legalidad. Quienes están en la vía pública lo hacen al amparo de licencias o de permisos. Y la autoridad, aun cuando quisiera actuar de manera expedita, tiene que respetar precisamente los conductos para que este tipo de permisos que hayan sido otorgados de manera ilegal puedan ser revocados. El conformar esta comisión es precisamente para que haya una presencia permanente de nuestro cabildo en todas las acciones que ya se están encaminando, que de entrada tienen el compromiso de revocar casi 392 licencias y que obviamente nos permita además analizar y compulsar los censos que hay para determinar quienes están fuera de los censos en la vía pública y si las licencias que los amparan están debidamente otorgadas, es decir, si fueron otorgadas conforme a la propia ley. De igual manera se aprobó la propuesta del Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Vivienda, el cual permite que los trabajadores puedan adquirir una vivienda, así como reformar el artículo 44 del Reglamento Municipal y establecer que las propuestas y dictámenes se han entregado los martes antes de las 11 del día a la Secretaría Municipal para su revisión correspondiente. El artículo 44 del Reglamento Interno del Municipio de Oaxaca de Juárez para quedar como sigue. Para efecto de que los proyectos de acuerdos y resoluciones puedan ser atendidos en sesión de cabildo, deberán ser presentados en original ante el Secretario Municipal a más tardar a las 11 horas del día martes anterior a la sesión de que se trata. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.